En un rincón riquité, en un sitio escondido Bañado por la brisa y las olas del mar Se encuentra una caleta que cañamo en su nombre Que Dios le dio la tierra, el mar le embelleció Se encuentra una caleta que cañamo en su nombre Que Dios le dio la tierra, el mar le embelleció Nosotros los amigos de Cañamo querido Donde encontramos siempre cariño y amistad Venimos de muy lejos de mi tanda querida A ver a mis amigos que son un corazón Venimos de muy lejos de mi tanda querida A ver a mis amigos que son un corazón Manolo el pescador, Luciano y Guillermo Y nuestro amigo Nelson, que son pura amistad Te cantamos, cañamo querido Para siempre con todo el corazón Te cantamos, cañamo querido Para siempre con todo el corazón Que Dios le dio la tierra, el mar le embelleció Un rincón de Iquique en un sitio escondido Bañado por la brisa en las olas del mar Se encuentra una caleta que calla hoy su nombre Que Dios le dio la tierra, el mar le envejeció Se encuentra una caleta que calla hoy su nombre Que Dios le dio la tierra, el mar le envejeció Nosotros los amigos que calla hoy su querido Donde encontramos siempre cariño y amistad Venimos de muy lejos de mi tana querida A ver a mis amigos que somos un corazón Venimos de muy lejos de mi tana querida A ver a mis amigos que somos un corazón Manuel el pescador, Luciano y Guillermo Y nuestro amigo Nelson que son pura amistad Te cantamos, cañamos querido Para siempre con todo el corazón Te cantamos, cañamos querido Para siempre con todo el corazón Que Dios le dio la tierra, el mar le envejeció Que Dios le dio la tierra, el mar le envejeció